Los hámsters son animalitos, son pequeños mamíferos que podemos encontrar en algunos países en estado natural salvaje o en estado doméstico. En este caso yo os voy a hablar de lo que es un hámster doméstico. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a MOA World. Veo que últimamente hay un montón de gente nueva por el canal, así que si es la primera vez que ves un vídeo mío, hola. Yo soy MOA, este es mi mundo y bienvenido a MOA World. En este canal hacemos un montón de vídeos de animales, de hámsters y temas que creo que puedan aportar un poco al mundo. Por eso se llama el mundo de MOA, porque este es mi mundo y esto es lo que quiero marcar y aportar al mundo. Y si ya me conoces y eres parte de la familia de ratoncitos, gracias por estar una vez más conmigo y no os olvidéis que en la cajita de información tenéis mis redes sociales para preguntarme cualquier dudita o incluso para uniros al grupo que tenemos en Facebook. Dicho esto, vamos a comenzar con un vídeo que me gusta mucho. En el día de hoy quiero comentaros desde mi perspectiva, como experiencia personal, qué es para mí tener un hámster, cómo he llegado a tener los conocimientos que tengo sobre hámsters y por qué es mi animal favorito. Tanto así que llevo un tatuaje de Gouda, de sus orejas, sus bigotitos y su naricilla. Comenzamos. Lo primero que tenéis que saber y tener claro que los hámsteres son seres vivos, son animales que su vida vale igual que cualquier otra vida, es decir, que un hámster no tiene menos valor y no requiere menos cuidados que un perro, lo único que son diferentes, entonces requiere otro tipo de cuidado. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, ¿qué son los hámsters? Los hámsters son animalitos, son pequeños mamíferos que podemos encontrar en algunos países en estado natural salvaje o en estado doméstico. En este caso yo os voy a hablar de lo que es un hámster doméstico. Tenemos diferentes razas, hablaremos más a profundidad de las razas de los hámsters, pero en general todos tienen más o menos la misma actitud. Es cierto que hay razas que son más sociales y otros que son más ariscos, a unos que son más tranquilos y otros que son más nerviosos. Pero en general la ventaja de tener un hámster o desventaja es lo que vamos a hablar hoy. Antes de hablar de las ventajas de tenerlo como animal de compañía, quiero hablaros de cómo conocer a un hámster. Yo todo lo que sé de hámster es porque muchas veces me preguntáis cosas tan básicas como saber si tiene frío o calor o saber si es feliz o no. Es cierto que no son animales que muestran mucho sus sentimientos, como un perro que se nota mucho sus emociones. Son animales menos humanizados, no muestran tanto sus sentimientos, pero son animales a los que hay que observar mucho. Todo lo que sé de hámster es por observación, por años de experiencia de tener hámster durante toda mi vida, libros que he leído y por supuesto aclaraciones, preguntas y dudas que he tenido y me han respondido veterinarios, gente especializada en pequeños mamíferos y en sí en hámster. También hice un pequeño curso de técnico en pequeños mamíferos para ampliar mi conocimiento y tener más sabiduría sobre estos pequeños animales. Los hámsters son animales nocturnos, roedores, animales que se buscan la vida en estado salvaje. Comparáis el estado salvaje con el estado doméstico porque es el instinto que tienen. En estado salvaje son unos pequeños animales que viven día a día. Lo que hoy puedan recaudar es la comida que van a tener mañana. Por eso cuando le llenáis el comedero enseguida se lleva toda la comida que puede a sus abazones. Los abazones son unas pequeñas bolsitas que tienen en el costado de la boca para poder guardar su comida y llevarla hasta su madriguera, su nido o su camita. Al ser animales que te tienen que buscar tanto la vida, poseen unas uñas y unos dientes fuertes para ser animales tan pequeños, tienen unas mandíbulas con mucha fuerza, cuando un hámster te muerde te hace mucho daño y los dientes se clavan con profundidad. De hecho, los que habéis tenido hámster o tenéis, sabéis que si os ha mordido con rabia porque se ha enfadado el animal o tiene miedo, se queda enganchado en el dedo. Tienen mucha fuerza y cogen profundidad. Es cierto que nuestra piel es bastante gruesa, pero son animales que tienen mucha fuerza para el tamaño que tienen. Son muy rápidos a la hora de correr y gracias a esos dientes que tienen afilados pueden escarbar y hacerse agujeritos para esconderse. Hablamos en la naturaleza. Son animalitos que son depredadores, al revés. Son presas y se tienen que buscar la vida a la hora de huir. Por eso normalmente son nocturnos, porque en la noche muchos depredadores duermen. No siempre, pero duermen o tienen menos habilidades porque en la noche hay menos campo de visión. Un gato tiene una vista bastante buena, pero un lobo o un perro no. No la tiene que veréis un poquito cómo pensar como un hámster. A la hora de entender a mi hámster lo que hago es intentar imaginar y intentar averiguar cómo piensa un hámster. Sabiendo de esto que son animales que viven al día, su misión en su día es sobrevivir, comer y dormir. Dormir durante el día para que por la noche pueda correr, salir huyendo y encontrar comida. Eso es lo que hacen durante su día a día los hámster domésticos. Duermen durante bastantes horas, creo que son entre 12 y 14 horas al día. Durante el día está durmiendo, cuando hay luz y por la noche es cuando salen, que es cuando los depredadores tienen peor campo de visión, por la oscuridad y se les ve menos. Por la noche es cuando se suelen despertar, correr la ruleta, comer, etc. Por eso tenéis que entender que no podemos cambiar nunca los hábitos de los hámster. Sí que podemos cambiar a la hora que hacen pipí en la ruleta, eso se puede cambiar porque ellos seguían por los olores. Es cambiar el olor que percibe en otro sitio, pero no puedes hacer pipí de otra manera. No puedes hacer pipí en un váter, él va a hacer pipí de la manera que lo hace sentadito, pero donde huela a pipí. Podemos cambiar el olor de pipí en otro sitio, pero no podemos hacer un hámster diurno o un hámster que juegue como un perro, eso no. Tenéis que saber adaptaros al animal que vais a tener, si no es mejor que no lo tengáis. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un hámster? Desventajas son pocas, así que serán rápidas. Viven menos tiempo que otros animales, suelen vivir entre 2-3 años dependiendo de la raza, calidad de vida y demás, pero suelen vivir menos tiempo. Al ser tan pequeños son bastante escurridizos, hay que llevar cuidado con los agujeros y ese tipo de cosas. Los cambios de temperatura no les puede dar luz directa de sol, ni siquiera viento, frío, no les puede dar aire acondicionado, no pueden estar en la estumpa, todo eso hay que llevar mucho cuidado. Los cambios bruscos de temperatura o estar expuestos al sol. En un balcón no pueden estar. ¿Más desventaja? Para mí no es una desventaja, pero puede ser que para alguien sí. Hay mucha gente que cree que los hámster huelen mal. El animal no huele mal. Si huele mal es porque se está haciendo pipí encima por alguna historia o porque no se ha limpiado bien, eso tiene otra solución. Lo he comentado en otros vídeos. Lo que huele mal puede ser la jaula. Siempre digo lo mismo, el pipí del hámster huele más fuerte, el de gato o el de conejo. La jaula huele mal cuando hay que limpiarla. Si tu jaula a las dos o tres semanas ya huele mal, toca cambiarla. No es que sea una desventaja, es que tenéis que llevar un cuidado con este tipo de animales. Más desventajas. Lo malo que tienen los hámster es que ser animales exóticos dentro de la categoría de animales exóticos. Los veterinarios exóticos son especialistas en este tipo de animales, de acuario, de aves, anfibios y reptiles, pero no se encuentran con facilidad. En mi ciudad, en Elche, creo que hay dos o tres que yo conozca y creo que en Alicante también hay tres o cuatro clínicas que son de exóticos o que tengan un veterinario de exóticos. Por suerte sí que tengo bastantes opciones porque es una ciudad grande. Si hablamos de un pueblo pequeño, de 20.000 personas, a lo mejor no tenéis un veterinario de exóticos o vivís en un país en el que no suele haber tantos estudios de veterinarios de exóticos, pues a veces es difícil encontrar un veterinario de exóticos, pero es bastante importante. A veces con enfermedades que son más leves, un veterinario normal os puede ayudar, pero ya os digo que los veterinarios normales no suelen nada en profundidad a estos animales y no los conocen tan bien como un especialista. Por esa parte también es un poco más problemático, que no se encuentran tan fácilmente los exóticos y a veces suelen ser más caros que los veterinarios normales porque hay pocos y a lo mejor el material es más caro o que se aprovechan, pero bueno, eso ya depende de cada veterinario. Otra desventaja que viene a ver con los veterinarios es que aunque es un animal común de tener, a veces no se encuentran cosas, no se encuentran una alimentación buena, no se encuentran buenas jaulas o buenos juguetes. Esto al final es como todo, creo que es falta de desinformación. También es cierto que los bazares chinos suelen haber jaulas y cosas de hámster, como hay jaulas diminutas de perillitos, como hay correas que son dañinas o perjudiciales o no seguras de perros. Hay correa, pero no son seguras. Con los hámster pasa lo mismo. Podéis encontrar jaulas pero no son apropiadas o a veces sí, pero normalmente no lo son porque a lo mejor son más costosas y no las hay o no quieren traerlas. Por esa parte también puede haber una desventaja, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna desventaja más. Creo que todas esas desventajas no desequilibran lo que pesa todas las ventajas que tiene tener a un hámster contigo. Para mí la ventaja más importante es que son buenísimos. Los hámsters son animales tan bonitos, tan curiosos tanto a la hora de limpiarse, que son súper limpios, en ellos mismos se limpian para todo. Cada vez que lo tocas se limpian, cada vez que hacen pipí o caca se limpian. También son muy curiosos a la hora de explorar, son animales muy graciosos de observar. Eso también podría ser una desventaja, que no juega como un perro, pero es un animal que a mí me gusta para observar, pero también se puede coger. Es un animal que observándolo lo conoces y me hacen mucha gracia las cosas que le hagas un laberinto. Esas cosas a lo mejor con un perro no lo puedes lograr tanto. Para el hámster distinto es buscar comida y atravesar rincones. Para un perro su instinto es cazar o jugar o correr. Por esa parte a mí me parece una monería, me encanta. Otra ventaja que tienen es que son muy económicos de cuidar. Un pienso de hámster, el bueno bueno que yo utilizaba con Gouda, que es el de versele el haga, que lo tenéis en el haul que hice último, que tenéis mogollón de cosas de hámsters. Ese me costaba 9 o 10 euros, era medio kilo y eso me dura aproximadamente… Hombre, se lo compré a principio de año y se me ha muerto Gouda en junio y me quedaba la mitad. Casi un año te puede durar 10 euros para un año, no te sale ni euro el mes la comida. Calcular lo que sale el día. Un pienso de perro o de gato sale muchísimo más caro que un euro al mes. Son bastante económicos de mantener. Lo único que hay que invertir es en hábitat. Tenéis un vídeo hablando de las jaulas o de madera o de cristal. Nunca compraré una de barrotes pequeña. Invertid ese dinero que luego la desinfectáis. También tenéis vídeos sobre eso. Cuando un animal muere, la podéis reutilizar con más hámster o germos, depende del tamaño de la jaula. Es una inversión bastante buena porque la podéis seguir reutilizando con más animales. Es cierto que es un animal en el día a día bastante fácil de cuidar. En el sentido de que no tienes que sacarlo a diario una hora o dos para que puedas tirar las patitas y interactúe con vosotros y vosotras para que sea un animal más sociable. Vuestra misión en el día a día con un hámster es ir poniéndole alimento fresco, verdura o fruta fresca. También tenéis vídeos sobre alimentación de hámster en el canal. En la descripción tenéis un montón de preguntas más frecuentes sobre hámster. Una vez a la semana le ponéis comida, el pienso y agua. Si es un hámster como Gouda que engulle la comida, lo que hacía era ponerle dos veces a la semana comida o cuando se le terminaba. Le ponía poquita y cuando se le terminaba le ponía más para asegurarme que el alimento siempre está fresco y que se alimenta bien. A la hora de los juguetes que necesita el animal dentro de la jaula como la ruleta y todo eso son cosas bastante económicas y que a no ser que se rompan o que lo rompan ellos se puede reutilizar. Gouda no la ha mordido nada, absolutamente nada. Ha mordido más bien los mordedores que tiene de madera pero la ruleta nunca la ha mordido. La botella del bebedero de agua la podéis reutilizar, limpiar. Es un animal fácil de tener porque inviertes un poco cuando tienes uno y luego puedes ir comprando juguetes o chuches o cosas así. No tenéis que hacer una gran inversión ni requiere un cuidado constante. El hámster se puede quedar solo un par de días. En verano a mí me da miedo porque hace mucho calor en las casas y a mí me da miedo pero se puede quedar. Si os asegureis de que está la casa refrigerada, como os recomendé en el vídeo de los tips de verano, lo podéis dejar. Yo he ido de viaje cuatro días y el hámster se ha podido quedar en casa. Es cierto que no se queda solo, mi madre se queda a cargo de él pero mi madre solo lo mide y punto. No toca al animal ni le pone comida ni nada, ya lo dejo listo. Eso no lo podéis hacer con un perro, no lo podéis dejar cuatro días solo. Lo primero es que la salía seguramente. Puede morder cosas. Pongo un perro como un gato o no sé. Los perros ladran mucho o lloran mucho. Un hámster no hace ruido. Lo único que puede hacer ruido es la ruleta que la podéis engrasar con aceite de oliva pero no se lo hace ruido. Aquí está la jaula y ahí está mi cama y yo he dormido con Gouda durante todo el tiempo que ha estado en mi casa. Durante estos dos años Gouda ha dormido conmigo cada día de su vida. Ha habido veces que sí que me ha molestado, por ejemplo la botella de agua pero son diez segundos y ya no te molesta nada más. Son animales que no son molestos, pero no por eso hay que dejar de tenerles cuidado. Hay que cuidarlos porque son animales que se asustan fácilmente, les puede dar un infarto, los cambios de temperatura no son buenos, la alimentación debe ser equilibrada, que no se pongan gorditos porque si no pueden tener diabetes. Es el tipo de cosas que todos los animales requieren sus cuidados pero creo que es un animal fácil de tener. Yo se lo recomiendo a la gente que no haya tenido nunca animales. Es verdad que cuando tienes un hámster te da miedo porque los hámsteres hacen daño cuando muerden y tienen mal genio. Una cobaya o un conejo se suelen portar mejor que un hámster, es más arisco. Pero los pequeños mamíferos de este tipo creo que es recomendable tener pero para gente adulta. Yo no recomiendo ningún animal que lo tenga un niño. Entiendo que los niños quieren tener animales porque soy la primera que he tenido hámster y animales de pequeña, pero siempre con adultos responsables a cargo. Quienes han estado a cargo de los animales que he tenido ha sido mi madre y es verdad que yo le ayudaba a lipar la jaula y tal, pero era mi madre quien estaba vigilando que yo no tratara mal al animal sin querer o que la apretara mucho. Yo en mi mente tengo el recuerdo de que mi madre o mi padre siempre me han enseñado a cuidar bien los animales y han estado pendientes. Un hámster no es para un niño de menos de 12 años. Sé que los hay y sé que muchos de los que me veis podéis tener esa edad, creo que hay mucha más gente que es más mayor. Sé que habrá gente que me vea que tenga esa edad y no quiero decir que no tengáis hámster. Tiene que haber un adulto responsable. No son animales fáciles de cuidar para un niño porque requiere muchos cuidados a la hora de que no lo aprendéis mucho, que no se os caiga al suelo, que son muy escurridizos, pero si lleváis cuidado y de verdad tratáis con respeto al animal no hay ningún problema. Creo que lo puede tener cualquier persona siempre y cuando tenga un poco de conocimiento. A mí me encantan, yo tengo 22 años y a mí me encantan, a día de hoy no tengo ninguno y creo que durante un tiempo no voy a poder tener, pero ya os hablaré de eso más adelante por motivos personales, pero para mí es mi animal favorito porque me identifico mucho con los hámsters, dueren mucho, son un poco ariscos, les encanta comer y van a su bola, son súper independientes. Pero eso sí, algo súper importante, un hámster, una jaula. Nada de hermanitos ni amiguitos. Yo no recomiendo criar hámsters porque si os ponéis a criar, ¿cuántas jaulas vais a tener? Si una cámara puede ser entre 2 y 12 bebés. Eso ya es otro tema. Espero que os haya gustado este vídeo, si os ocurren más ventajas o desventajas o cositas que queréis aconsejar a gente que no tiene hámsters, dejad en comentarios qué es lo que más os gusta de tener un hámster o de haber tenido un hámster. Aunque actualmente no tengáis un hámster, también podéis comentar, de hecho yo no tengo ningún hámster. Dejadme en los comentarios, que quiero leer vuestras opiniones, a ver si se me ocurre alguna ventaja más que podamos compartir con el mundo. Antes de irme os recuerdo que estas camisetas las tenéis disponibles en la tienda online, está en la cajita de información que es merchandising de hámsters, por supuesto, no puedo ser más friki. Son diseños hechos especialmente por mí y espero que os guste. Hacen envíos internacionales y tenéis un montón de cositas, camisetas, tacitas y cositas así. Dejo también mis redes sociales. No os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo aquí en MOA World. Gracias por verme y gracias a toda la gente que adora a los hámsters y que los quieren, como yo. Chao.